hola hola mis amores dios lo bendiga espero que también soy maura paniagua para los que no me conocen bienvenido a mi espacio les pido suscribanse a mi canal activa la campanita de notificación regalenme un like por favor entonces vamos a estar hablando esto es el medio castelo del cundiamor mi gente vamos a estar hablando de algunas de las propiedades del cundiamor esto es el cundiamor mi gente mirenlo ahí miren como es el cundiamor entonces esto es muy bueno el cundiamor sirve o sea el ingrediente es un puñado como no llena el puño así un puñado del cundiamor en un litro de agua amor hermoso entonces podemos ir el agua un litro de agua para que quede un litro un puñado de cundiamor en un litro de agua mi gente entonces para esa persona que está en diabético tipo 2 es excelente tienen que tomarse una tacita en la mañana y una tacita en la noche lo único malo de esto es que esto amarga bastante mi gente esto amarga muchísimo pero vale la pena pero como es para nuestra salud para la persona que tenga el problema de diabetes tipo 2 sabe que se va a sentir mejor entonces las personas lo dura tomando 15 días si tiene la estúpula descontrolada después va a hacer la chequea y mira a ver el cambio el cambio excepcional que da con este té no tienen las personas que son diabéticos que tomar pastillas es mejor que hagan su té su dos tacitas se la toman primeramente ponen la fe en el Señor que su azúcar se va a mejorar se va a controlar y que todo va a estar bien porque todo lo que vamos a hacer hay que poner en manos del Señor porque ellos los hombres controlan a través de cada cosa que hacemos entonces esto es una ya les dije para las personas que son diabéticos esto es excelente es así entonces también sirve para las personas que tienen hemorragia ahora una cataplama de esto lo machacan entonces se lo ponen ahí con flores sangrados con flores sangrados también es muy bueno para la raquina es buenisimo esta persona que tiene raquina en la piel ñañara en la piel úlcera agarran machacan un buen poco lo majan le sacan el zumo entonces después que se bañan se ponen es eso en cada afección si tienes raquina en todo el cuerpo que van a hacer se van a poner entonces todo el zumo en todo el cuerpo después del baño y dejan que se seque si no es en todo el cuerpo si en alguna parte del cuerpo mi amor hermoso entonces agarran un algodón y se ponen en cada afección si es una úlcera la estirallaja está muy mala entonces con el algodón se ponen en cada parte que estén le sacan el zumo entonces después el zumo se lo van poniendo entonces esto purifica la sangre mi gente esto es buenisimo es que buenisimo para purificar la sangre es increible mi gente la mamá naturaleza Dios creó la naturaleza para que nosotros tuviéramos todo la fruta todo para que estemos sanos completamente para que no podamos buscar nada para otro lado entonces esto es excelente para purificar la sangre para limpiar el útero excelente porque se purifica la sangre lógico que va a purificar el útero también mi gente entonces purifica la sangre el útero lo limpia es muy bueno para regular la menstruación estas mujeres que son irregular casi no le baja su menstruación tomando de este té esto ahora va a ayudar a que su menstruación sea más irregular y que le dé menos dolor menos lesión también esto es muy bueno para eso mi gente pero todo tenemos que ponerlo en manos de señores y también tenemos que hacer un esfuerzo para todo porque porque si tenemos nuestra situación de salud y queremos sanarnos igual que la persona diabética curar en manos del señor hacer remedio y reponer en manos del señor y se declara san en el nombre poderoso de Jesús y Dios puede hacer su milagro a través del remedio en nuestro cuerpo entonces esto es excelente para eso también ayuda a uno con los quistes también entonces ya sabemos toda eso es alguna también al purificar la sangre suele regular también la presión arterial en la sangre entonces esto es excelente mi gente el milagro de la naturaleza gracias al señor por permitir que podamos encontrar remedios naturales para sanar nuestra dolencia mi gente hermosa entonces hacemos esto vale la pena mi gente porque todo siempre y cuando sea para sanarnos todo vale la pena mi gente hacerlo no importa que sea amargo no no yo no lo hervi no lo hervi no le mostre con el te hervido porque cuando tengo problemas de la diabetes entonces yo no lo probé así pero si ustedes quieren que yo lo pruebe que haga el te y lo pruebe entonces ustedes me escriben en los comentarios si hay más de diez comentarios pidiéndome lo mismo que haga el te de cundiamol para probarlo entonces yo con mucho gusto con mucho amor yo lo hago cualquier cosa solamente tienen que escribirmelo en los comentarios pedirmelo y estamos para complacerlo mi gente bella y hermosa ya saben entonces le pido cuídense mucho por favor no salgan de casa si no es necesario sigan cuidándose de este coronavirus y entregarlo al señor dedicando al señor para que todo este bien para que todo este bien y pedir por todas las personas también para que Dios haga para que Dios tenga misterio y codio de todo mi gente hermosa entonces le mando un beso un abrazo nos vemos en otro próximo video mi gente bella